¿Qué es la historia de la empresa? Pues muy bendecido de estar en este proyecto tan importante para la empresa. Está a la vez muy emocionado y muy ansioso de ya ver el material que se ha grabado, ¿no? Porque han habido varias escenas muy padres, por no decir casi todas. La verdad es que la historia me encanta. Y pues feliz de estar aquí y ser parte de esto. Y la verdad es que Araceli, Chocar, Rodana han sido súper lindos. Toda la gente de producción, súper amables. Se siente una familia, ¿no? Un equipo de trabajo súper cálido. Y es muy divertido venir a grabar todos los días. Te sientes en casa, te sientes acogido. Y eso está bien padre, ¿no? Qué bueno que en tu hora de trabajo, pues ni se sienta trabajo, ¿no? Que es más venir a divertirse y hacer lo que más nos gusta, que es actuar. Yo creo que esa es la parte rica también de los actores. Que podemos hacer cosas que normalmente nosotros en nuestra vida no hacemos normalmente, ¿no? Pues el experimentar estas emociones, esta adrenalina, estas emociones que te llevan al límite, ¿no? De un estado de shock, no sabrá qué hacer. Y pues es lo que yo más disfruto de este personaje, ¿no? Que es súper atrabancado y súper explosivo y lleva todas las cosas al límite y no mide consecuencias. Y justamente eso es Emiliano. Nunca se preocupa por lo que va a pasar después y vive al momento. Y sí, a lo mejor está mal o está bien lo que hace, pero es lo que lo va a hacer ser Emiliano Cabral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!